Música Hola, mi nombre es Alejandra Pérez y soy directora de la compañía de teatro entre paréntesis. Llevamos 14 años trabajando acá en Wynn y ya llevamos 10 años de festival de teatro. Música Bueno, nuestra compañía tiene múltiples funciones. Estamos trabajando en, primero los talleres, tenemos talleres en los cuales participan jóvenes de 13, bueno, hasta los que se crean jóvenes. Tenemos un taller infantil los días viernes, que es de 9 a 12 años. Y bueno, en esa parte nosotros trabajamos de forma académica. Tratamos de preparar a los chiquillos para que ellos puedan participar en montajes, hacer obras teatrales, etc. Luego de eso nosotros hacemos un casting y aquellas personas que son del casting, que les va bien en el casting, ellos pasan a ser parte de la compañía. Y cuando pasan a ser parte de la compañía, ya son parte de un elenco, de una obra de teatro. Y esa obra se vende, se presenta en distintos teatros, en páines, en colegios, en distintos lados y ya se vuelve un trabajo. En ese ámbito de trabajo tenemos un EPU, que es un cuentacuentos, tenemos una obra que está financiada por una productora que se llama Circo Manca. Y tenemos, aparte de eso, estamos haciendo dos montajes que van a ser independientes, que les vamos a presentar también en noviembre. Aparte de eso, también trabajamos con una productora de Valparaíso que se llama Axi Mundi y con la cual tenemos un proyecto cinematográfico que se llama Mapuwe, que está ahí participando en distintos fondos todavía para ver si logra salir. Y además organizamos el Festival de Teatro de Wynn, que es en enero, la tercera semana de enero, y son cinco días de teatro, música y danza. Y ese ya va a cumplir diez años, o sea, está de cumpleaños, así ya cumple una década. Y para nosotros es genial y este año vamos a entregar una estatuilla y esperamos que esa estatuilla se mantenga por muchas décadas más, que el Festival de Teatro pase a ser una tradición de nuestra comuna. Realmente ya tenemos financiamiento del gobierno regional del 2%, ahora el festival es un evento gratuito, así que pueden venir del 17 al 21 de enero ya a nuestro festival. Es gratis, es aquí, aquí donde estoy yo en este momento, en el Centro Cultural de Wynn. Nosotros hacemos un escenario gigante ahí afuera y se presentan obras afuera y obras aquí adentro, en esta salita, en el auditorio. Bueno, entonces los invito a todos a participar con nosotros en nuestras múltiples actividades, pero sobre todo ahora, en el taller infantil, que ya el clima está más rico, así que vengan al taller infantil los viernes, de seis y media a siete y media, acá en el Centro Cultural de Wynn, ya el que está hablando ahí atrás le va a hacer las clases, y pueden venir de nueve a doce años. Vengan, no se lo pierdan, porque después, si les va bien, van a poder ser parte de la compañía. Y invitarla, a las compañías que estén viendo este video, a participar en nuestro festival, porque nuestro festival tiene grandes prestigios, ya es un festival prestigioso, reconocido. Más allá del premio, tener el honor de ser el ganador del Festival de Teatro de Wynn es algo importante, porque ya tenemos diez años, así que vengan, participen, inscríbanse y vivan esta fiesta, que es la Fiesta Cultural de Wynn, porque la fiesta para entretenerse es la Semana Wynnense, pero la Fiesta Cultural de Wynn es el Festival de Teatro de Wynn, así que vengan, participen, y el público desde ya está invitado, desde el 17 al 21 de enero del 2017, a vivir la fiesta y a celebrar los diez años cumplidos.